Ya, aquí estamos con el levanto. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Está contenta? Sí, muy contenta. ¿Te gustó la nariz? Me encantó mi nariz. Ya, a ver, ponte un poquito de lado para que va moviendo despacito, despacito. Gírate. Eso. Hermosa tu nariz. Hacia el otro lado. Otro poquito. Ahí va. Ya, ¿qué le han dicho? ¿Sos amigas? ¿La gente que la conoce? No, y que parece demasiado natural. Como si siempre lo hubiera tenido así. Así es, ¿cierto? Sí. ¿Te dolió mucho? Nada, nunca, nunca. Ni siquiera el post-operatorio, nada. Ya, toda la gente dice lo mismo, ¿ah? La gente no debe creer esa nota porque dice, ¿cómo va a ser que no duele? Pero no duele. No, no duele nada. Ya, porque estás con un yeso por una semana y el yeso hace que, y con la intervención es suave, no se siente. Y, bueno, hoy día vienes a sacarte los puntos. Tenías un mes y medio de operada. Te dejaste estar unos días de no venir a sacarte los puntos. Sí. Ya, listo. Ahora le vamos a sacar los puntos entonces. ¿Ya? Ok. Ya.